Una vez más oscureció Y el sol se fue del corazón Yo ya no puedo soportar Sentir la falta de mi hogar Ore a Dios en aflicción A Él abrí mi corazón Fue cuando alguien me tocó Era Jesús quien me habló Es sólo un poco más Sólo un poco más Porque ya te iré a buscar Hay amor real Hay un río de paz Hay un cielo que será mi hogar Una vez más amaneció El sol de fe en mí nació Y cuando pienso en desistir Jesús me llama y dice así Es sólo un poco más Es sólo un poco más Sólo un poco más Sólo un poco más Porque ya te iré a buscar Hay amor real Hay un río de paz Hay un río de paz Hay un río de paz Que será mi hogar Hay un río de paz Hay un río de paz Hay un río de paz Tú has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios Ni a sabios Ni a sabios Ni a ricos Tan sólo quieres Que yo te siga Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú Tú Sabes bien lo que tengo En mi barca No hay oro Ni espadas Tan sólo redes Y mi trabajo Un río Me has mirado a los ojos Sonriendo Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscare otro mar ¿Necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando? Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca junto a ti Buscare otro mar, otro mar Esclavo de otros lados Ansia eterna de almas que esperan Amigo bueno, que así me llamas Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca junto a ti Buscare otro mar Buscare otro mar Nunca habrá, como Dios, nadie Nunca habrá quien traiga la paz Un bebé vino al mundo Para mostrarnos de su gran amor Una entrega especial yo quiero hacer Darle mi vida, darle mi ser Y para siempre con él estar Y alabarle por la eternidad Donde quiera Jesús y va Y su gran amor nos mostró Me enseñó a surfar pruebas Y ahora por siempre yo le di alabar Una entrega especial yo quiero hacer Darle mi vida, darle mi ser Y para siempre con él estar Y alabarle por la eternidad Y con él viviré siempre Y a su lado siempre estaré Ya no habrá tristezas ni llanto Ya no habrá tristezas ni llanto Y a su lado siempre con él estar Y a su lado siempre con él estar y para siempre con él estar y alabarle por la eternidad una entrega especial yo quiero hacer Dale mi vida, dale mi ser y para siempre con él estar y alabarle por la eternidad por la eternidad y alabarle 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 por la eternidad cuando perdida estaba él me amó cuando nada tenía él me compró y fue la redención por medio de Jesús ¿Quién del gran amor de Dios me separará? dolor o tristeza los sueños serán podrán las cosas terrenales la guerra o opresión del hombre la recompensa es la victoria es la victoria y alabarle por la eternidad por Cristo el Señor Segura estoy ni muerte ni ángeles ni vida ni principados ni poderes ni nada por venir, mi altura, profundidad, mi criatura, me separará, del amor de Dios. Segura estoy, ni muerte, ni ángeles, ni vida, ni principados, ni poderes, ni nada, por venir. Mi altura, profundidad, mi criatura, me separará, del amor de Dios. Por mi Jesús, Señor. Amén. 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 los muchos colores que ignoras de ayer y esa canción diferente oirás en tu mente pues serás feliz y cuando mires atrás sonreirás y exclamarás fuiste tú mi Jesús quien me dio nuevo rostro quien mi noche por gozo cambió quien su sangre derramó para darme salvación quien alegra mi corazón y la luz brillará en tu rostro y la noche muy pronto se irá el sol aparecerá y un arco iris se verá el mañana será mejor el mañana será mejor a Cristo coronad divino salvador sentado en alta majestad es digno del or al rey de gloria hay paz lo ores tributad y bendecida al inmortal por toda eternidad majestad majestad mi señor la roca de mi salvación tu reinas con autoridad te alabaré te alabaré por siempre oh Dios a Cristo a Cristo coronad Señor Señor de vida y luz con alabanzas Proclamad los triunfos de la cruz A Él pues adorad Señor de salvación Glor, eterno tributad de todo corazón Majestad, mi Señor, la roca de mi salvación Tú reinas con autoridad Te alabaré por siempre, oh Dios Por siempre, oh Dios El Salvador murió Su vida dio por mí Mi alabanza te daré Por la eternidad El Salvador murió Su vida dio por mí Mi alabanza te daré Por la eternidad Majestad, mi Señor, la roca de mi salvación Tu reinas con autoridad Te alabaré por siempre, oh Dios Majestad, mi Señor, la roca de mi salvación Tu reinas con autoridad Te alabaré por siempre, oh Dios Te alabaré por siempre, oh Dios Yo te alabaré por siempre, oh Dios 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 ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo? En el dolor vivir Si Cristo es mi consuelo Mi amigo siempre fiel Si aún las aves tienen Seguro asilo en él Si aún las aves tienen Seguro asilo en él Feliz cantando alegre Yo vivo siempre aquí Si él cuida de las aves Cuidarán también de mí Nunca te desalentes Nunca te desalentes Oigo al Señor decir Y en su palabra fiado Yo hago el dolor huir A Cristo paso a paso Yo sigo sin cesar Y todas sus bondades me da sin limitar. Y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidarán también de mí. Siempre que soy tentado, oh que en la sombra estoy. Más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya, si caigo en la ansiedad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidarán también de mí. Amén. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidarán también de mí. Amén. Amén.